el objetivo principal es generar capacitación para todas aquellas personas que están inmersas en este mundo del broiler de la crianza del pollo de engorde y como usted preguntaba lo que hemos buscado dentro del directorio de amea dentro de la comisión académica de amea tocar temas como por ejemplo el día 30 de marzo permítame que acuda a los apuntes vamos a tocar temas como las enfermedades inmunosupresoras en el pollo de engorde desafíos en el manejo inicial del pollo de engorde periodos de crianza estos dos temas van a ser considerados por el doctor david del david de la torre de laboratorio es la vijen el segundo tema desafíos en el manejo inicial del pollo de engorde estará a cargo del doctor juan carlos báez socio de amea tenemos también manejo de la tecnología de ambiente controlado frente al desempeño del pollo moderno vamos a contar con uno de los técnicos que en mi consideración conoce muchísimo sobre este sobre este tema que es el ingeniero pablo jaramillo también tendremos pruebas diagnósticas pasado presente y futuro que estará a cargo del doctor david de david de la torre nuevamente posteriormente vamos a terminar el día con una charla que habla sobre bronquitis infecciosa que de igual manera tendrá como conferencista al doctor vladimir egas que es socio de de nuestro gremio de nuestra institución eso para el primer día de 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 capacitación son temas muy importantes considerando que esto tiene que ver con ganancias de peso y conversiones al estar el alimento considerado que como uno de los principales factores dentro de los costos de producción es necesario que vayamos capacitando a todos los técnicos en estos temas y justamente el doctor diego rodríguez socio de amea también un colega de cuenca nos ayudará con puntos críticos sobre la salud e integridad intestinal en los pollos de engorde posterior a este tema el doctor diego chávez de igual manera socio de amea nos hablará sobre los programas de alimentación luego del coffee break de este día 31 de marzo es decir aproximadamente a las 11 y media de la mañana tocaremos el tema importancia de materias primas disponibilidad y alternativas en nutrición de aves el objetivo es mejorar la eficiencia post pandemia este tema estará a cargo del ingeniero roberto solor sanó un profesional de muchos años de experiencia por lo que garantizamos sin lugar a dudas que la charla va a ser de de mucho interés y terminamos con uno de nuestros socios de igual manera el doctor arturo arias quien nos va a disertar el tema vendo lo que produzco refiriéndose al al mundo avícola entonces como ustedes ven en realidad es un programa bastante bien elaborado bastante bien pensado que consideramos va a ser de muchísima ayuda para todos aquellos técnicos y profesionales que nos dedicamos al al mundo de las plumas efectivamente el hotel del campo está en la vía santo domingo las mercedes aproximadamente en el kilómetro 5 como les mencionaba es una hostería que presta todos los servicios para que el evento se pueda desarrollar de buena manera la inversión que nuestros socios van a entregar es de 80 dólares personas que no son socios público en general la inscripción tendrá un costo de 100 dólares y para estudiantes como siempre hemos considerado también el precio de socios es decir 80 dólares los informes a través de nuestras redes a través de nuestra página web están todas las los números de contacto a los que pueden acudir sin embargo pueden contactarse al 24 58 719 que es el número convencional de nuestra sede en quito como también al celular 0 9 0 9 6 4 0 5 0 0 7 4 y se contactan con la señora Gabriela Vargas que es la asistente de nuestro gremio hemos querido hacer una una pequeña feria considerando que es un evento si se quiere decir más más doméstico no nosotros tenemos planificado un poco le doy la primicia el seminario internacional para el mes de septiembre en la ciudad de Guayaquil hemos querido como decíamos reingresar en estos temas de capacitaciones presenciales haciendo una pequeña feria que me parece es importante para que todas aquellas personas que se dedican a ventas de productos y equipos avícolas puedan hacer conocer todo el portafolio del cual disponen tenemos varias empresas que que van a estar presentes en este caso el laboratorio la betec distribuidora alvear mi ave cualichén nufar ved innovatec implas farmavet vital agro tadec y la empresa de transportes gran marcelino son los que nos van a estar acompañando durante estos dos días del evento o taller de capacitación